En defensa del ferrocarril, en defensa del futuro del tren y en defensa del futuro de León, cerca de 1.500 personas han acudido este jueves a la llamada de los principales sindicatos para manifestarse en defensa del tren y de su papel integrador. Bajo el lema para que León no pierda el tren, los convocantes han unido a pie la estación provisional de Renfe y la estación de Febe. Lo han hecho así para dejar constancia en primer lugar de la necesidad de desarrollar los planes previstos para el tren en León, manteniendo compromisos y evitando que estaciones llamadas provisionales en primer momento terminen siendo definitivas. Dependientemente del futuro, porque las infraestructuras, tanto en Renfe Operadora y a DIF, las estación la tenemos como consecuencia de la llegada del AVE a León, queda como queda, está todo paralizado, entonces eso nos va a perjudicar en el tiempo, sobre todo por la estación provisional que tenemos, que va a quedar en un futuro muy lejano para que esto sea realidad. La convocatoria también ha servido para recordar la fragmentación de las compañías vinculadas al mundo ferroviario, su previsible privación y el peligro que ésta supondría para los trabajadores del sector en la provincia que alcanza el millar. Desde las fuerzas sindicales se ha querido denunciar de este modo los recortes del presupuesto general del Estado para el 2013 en el ferrocarril y las graves consecuencias de estos recortes en la provincia de León. Una solución porque llegará el momento en que haya circulaciones, como ya está ocurriendo, algunas circulaciones que pasen de largo como consecuencia del BIPAC que se hizo provisional. Durante su recorrido los manifestantes han lanzado proclamas en defensa del tren y han pedido al gobierno un giro en sus políticas. Según han asegurado los convocantes, el tren tiene una vertiente económica pero ante todo prima su papel social como elemento de cohesión. No solamente es defendiendo los puestos de trabajo de los trabajadores ferroviarios en la provincia de León en torno a mil, que también, vamos a obviarlo, pero al mismo tiempo lo que estamos es reivindicando el planteamiento que le hemos hecho al Ministerio para que exista un plan en el cual el ferrocarril siga siendo en este país y concretamente en una provincia como León, que es tan importante, con un papel de cohesión social y con un papel de servicio público. A la manifestación también se han sumado en la céntrica calle de Ordoño II representantes del movimiento 15M, quienes han querido mostrar así su apoyo a un sector que, según advierten, el gobierno quiere desmembrar.